muy buenas tardes aquí muy contento y agradecido con el señor por cuanto lo ha conseguido el privilegio de poder estar en este día en este lugar de mechor de mencos aquí agarrando unos pescaditos en este lugar en este río muy bonito miren ha sido una bendición lo que hemos podido agarrar en este día con nuestro hermano misionero nuestro hermano neri y agradecidos con el señor por la oportunidad que nos concede poder estar en este lugar de petén mechor de mencos en este lugar miren muy bonitos para que ustedes puedan ver este vídeo y poder seguir escribiéndose en este canal así agradecidos bueno por aquí fue la pesca del día hoy bonito estos lugares mire ese arbolito como se mira allí fue donde estuvimos pescando y una finca en este lugar miren que bonito les compartimos este vídeo para que ustedes puedan verlo y puedan ver de qué aquí también en estos lugares se puede disfrutar agradecido con la gente de guatemala por concederlos es el privilegio de poder venir y compartir en estos lugares bonitos de petén el short de mencos bonito como se mira esos cerros allá muy bonito saludos a todos aquellos que estarán viendo este vídeo un vídeo más para el canal es un vídeo más y y el ningún видео más ío y y un baby pero no quiero ver mira, adiós y tú, se está levantando hay una con peligrosas un bravo mira, no le dije mira mira bien mansitos, miren no si, no se la coman va muy bonito hasta este puente que se han hecho aquí está bien chulo quiere decir que es del mismo dueño todo esto aquí mira, que garrobota iguana era llenita de huevo donde se fue? allí para abajo se metió este es un puente de hamaca no, para arriba un puente de hamaca si, para arriba agarró si grande, si era una iguana cuidado déle mano cruzando un puente de hamaca que nunca lo había cruzado pero aquí vamos vamos miren el ganado de cerquita ¿eh? carrillito si ese es el puentecito miren hay que allá salió este es el río Mopan hermano este es el río Mopan que pasa que pasa por Belice se adjunta río Macal y se hace río Belice aquí son los comienzos desde Guatemala muy bonito estos lugares miren aquí tenemos el un buen caballo miren muy bonito el río así así se cruza aquí en estos lugares uno miren fácil aquí hay otro puentecito de madera para cruzar para el otro lado del río miren miren ahí está miren que bonito se mira el río muy pero muy bonito para atraer la familia miren que bonito como se mira muy bonito muy bonito miren río Mopan Melchor de Mencos muy bonito miren donde puede venir a bañar con familia muy bonito estos lugares y lo bueno es que que bien miren miren ahí está el vehículo es cuidado estos lugares reserva del gobierno bueno hasta aquí les hacemos este vídeo espero que les guste y fue un privilegio poder haber estado aquí en este lugar de Melchor de Mencos saludo a la gente de Melchor todo Petén Guatemala y felices desde aquí saludos hasta el próximo vídeo o